El Catoñero En euro, ¿eh? No, no. ¿Toma el piso? Está trafico, de la piso. Cualos, ¡cualos! ¿No? Cuando te digo yo qué es así me dice mi mamá Yo no, no, no. Me dice que en esta aqui no, se no es así. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. E, no, 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 no. Dile, please slow down, we love our children. Pápa, pere, fíjale. Taverna Ndullianna. Un saludo Un saludo Un saludo